Había dicho que era harina lo que quemaban, y eso es el mismo, o sea, en la marihuana yo creo que también le han de meter algún montón de zacate de repente también, pues. Sí, pero... El asunto está que la duda no prueba nada, la duda lo que genera es desconfianza, o sea, nosotros no podemos saber si en los cargamentos que se han quemado, ¿no?, en las distintas actividades se quemó el cargamento, o se quemó harina, o se quemó cemento, o qué, no hay forma de saberlo. El problema con esto es que nos genera una desconfianza de las autoridades que están a cargo de eso, ¿no?, una desconfianza que es bien cara, o sea, yo creo que lo más caro que tiene cualquier autoridad es la confianza de la ciudadanía. Si ese se pierde, entonces toda acción pasada y futura entra ya a otro tipo de evaluación que nos hace realmente cuestionar a la autoridad de una manera ya mucho más compleja de resolver. Y para ti, ¿qué otro tipo de repercusiones pudiese tener en el hecho de que la duda, como dices, pero digamos exactamente con el comando surre? Mira, yo creo que, este, después del gobierno de Juan Orlando Hernández, el gobierno de Honduras está en, el gobierno de Estados Unidos está en un proceso de replanteamiento de su estrategia de lucha contra el narcotráfico en Honduras. No? No. No. Gracias por ver el video